¡Hola! ¿Cómo están mis estimados estudiantes de sectos básicos? ¡Tanto tiempo sin recibir mi material! ¿Descansaron todas estas semanas? Espero que sí, chiquillos, y que tengan las pilas recargadas para comenzar un segundo semestre remoto. Hoy día, miércoles, que fue el día que se me designó dentro del horario que compartieron sus profesores jefes con ustedes, voy a entregar el material cada semana. Puede ser clases videos, como esta, guías, o actividades en el texto, como la que vamos a trabajar hoy día. Antes de comenzar la clase, quiero darle una bienvenida cordial a ustedes a este segundo semestre remoto. Lamentablemente, nuevamente, nos tenemos que ver así, pero vengo con lo mejor de los ánimos para poder apoyarlos en el trabajo desde su casa y motivarlos a que sigan avanzando en este proceso que ha sido complejo para todos. Antes de comenzar la clase, les voy a solicitar, por favor, que tengan a mano su texto de Ciencias Naturales, ya que vamos a trabajar directamente en él. Por lo tanto, no hay que traspasar este contenido que voy a presentar en la siguiente diapositiva en el cuaderno. Solamente hoy día vamos a trabajar en el libro de clases. Ahora, comenzamos un segundo semestre y ustedes preguntarán ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuál va a ser el contenido que nosotros vamos a abordar inicio de este segundo semestre? Hoy día vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 2 que lleva como nombre, como título, Interacciones en los Ecosistemas. Este contenido, algo pudieron abordarlo conmigo el año pasado, no del todo, este contenido es un poquito más profundo en algunos casos, no presenta tan mayor dificultad y lo vamos a ir abordando de forma lenta, segura, para que nadie quede atrás y que vaya quedando claro a medida que vayamos avanzando durante este segundo semestre. Como todas mis clases, este contenido tiene un objetivo, por supuesto, y el objetivo es explorar conocimientos previos de la unidad número 2. Vamos a recordar algunas cosas que a lo mejor ustedes pudieron haber retroalimentado en cuarto básico y también conmigo el año pasado, que fue como la unidad 0 que retomamos al momento de conocernos en quinto básico. Ahora, como el objetivo dice explorar conocimientos previos, son aquellos conocimientos que yo necesito verificar, si ustedes lo saben, los conocen, para poder continuar con el contenido de esta unidad. Ahora, si alguien no recuerda algún contenido que vamos a abordar en la actividad del libro, no hay problema, no se preocupe, no entre una frustración, porque lo vamos a ir retomando a medida que vayamos avanzando en el contenido de la unidad. Así que, tranquilos, si es que no recuerdan la palabra ecosistema, por ejemplo. Ahora, antes de comenzar, voy a invitar a un amigo, un amigo que va a aparecer en el siguiente video, un personaje muy conocido de 31 minutos, y nos va a explicar cuáles son los efectos cuando se alteran estos ecosistemas al ingresar especies que no son originarias de ese lugar. Este lugar está situado en una isla muy conocida de nuestro país y van a ver ciertos animales que fueron insertados a ese lugar y los daños que provocaron específicamente en la isla. Ahora, nosotros también, como en el caso del continente, también nos vemos afectados y después de este video vamos a retomar cuáles son los efectos que han ocasionado al insertar estas especies de otros lugares, de otros países, a un país donde no había, no existía. Presten atención a mi amigo Juan Carlos que él les va a explicar cuáles fueron los efectos al momento de ingresar esta especie a esta isla en particular. No doy más detalles para que ustedes presten atención al siguiente video. Ustedes ya saben que yo vuelvo a aparecer, así que después del video vamos a continuar con la clase. Espero que les guste. Una sorpresiva llamada de mi amigo Guachimingo me hizo viajar de improviso al archipiélago Juan Fernández, lugar que conocí tiempo atrás en condición de náufra. ¿Para qué me quieres, Guachimingo? No tengo la más mínima idea. ¡Ey, cuidado, que es frágil! ¡Ahora arriba! En el muelle me espera mi viejo amigo. ¡Juan Carlos! ¿Cómo estás, Guachimingo? ¡Bien! ¡Qué bueno que viniste! Y cuéntame, Guachimingo, ¿por qué me mandaste a buscar en esta ocasión? Lo que pasa, Juan Carlos, es que tenemos un grave problema en la isla. Guachimingo me cuenta que desde que el hombre puso un pie en estas islas hace más de 400 años, su flora y fauna, única en el mundo, se ha visto seriamente amenazada por especies foráneas. A mi alrededor solo veo acantilados y roca pelada. Pero no siempre fue así. Aunque no lo creas, antes aquí había un bosque. El hombre lo quemó para criar ganado. El ganado, los conejos y el viento erosionaron el suelo hasta dejarlo convertido en este peladero. Me parece increíble. El 60% de la isla tiene algún grado de erosión. Al principio fueron las cabras que llegaron con los primeros colonos. Se reprodujeron velozmente y su voraz apetito arrasó con la cubierta vegetal. El hombre también hizo lo suyo, talando e incendiando bosques para transformarlos en tierras de cultivo y pastoreo. Tiempo después llegaron los conejos, que hoy son una verdadera y silenciosa plaga. Ellos viven en cuevas que han deteriorado por completo el terreno. Además, se han comido hasta las piedras. Se comentan muchas cosas de ti, conejo. Dicen que somos los peores enemigos de la flora de Robinson Crusoe, que hemos contribuido a la pérdida de la capa vegetal y que somos responsables de que el suelo esté desnudo en muchas partes. ¡Ah! ¡Te odio, conejo! Después del conejo llegó el coatí, un animal de origen amazónico que se esconde en los bosques de la isla. No veo nada, guachimingo. ¡Silencio! ¡Que escucho un coatí! ¡Ey, amigos! ¿Qué? Síganme. ¡Oh! Cuéntanos, coatí, ¿qué haces acá? A mí me trajeron para comerme a los ratones, que también son plaga. Pero a mí me gustaron más los huevos y los polluelos de la fardela, una ave marina exclusiva de la isla. ¡Entonces, en vez de ayudar, dejaste la escoba! Exactamente. Tú lo has dicho. Pero el problema no se restringe solo a los animales. Para construir cercos, el hombre introdujo la zarzamora, un arbusto trepador dotado de poderosas espinas que crece vigorosamente a costa de otras especies. ¡Fan Carlos! ¡La zarzamora! Es una de las especies introducidas que más daña nuestro ecosistema. Envuelve a los árboles y plantas y los prive de luz, agua, espacio y nutrientes y los mata lentamente. Además, es refugio para ratones. Es verdad. ¡Oh! Para colmo, en los últimos años arribó a las islas una carnívora de temer, la avispa Chaqueta Amarilla. Juan Carlos, la Chaqueta Amarilla es la plaga más reciente que ha ingresado aquí a Juan Fernández. Llegaron hace dos años y llegaron en barco. ¿Y qué daño hacen, Guachimingo? Aparte de picar muy fuerte, se comen a los insectos que polinizan las flores. ¡Oh! ¡Son lo peor! Sin duda, la alerta de Guachimingo no es gratuita. La introducción de especies está acabando con un ecosistema único, Reserva Mundial de la Biósfera. Para variar, la culpa es del hombre, de su ambición y de su ignorancia. ¿Y ahora que conoces el problema a fondo, Bodoque? ¿Crees que tengamos alguna solución? Yo opino, Guachimingo, que el problema es que... Oye, Bodoque, ese que va allá no eres tú. ¿Ah? ¿Y ese? ¿Ah? ¿Y ese de allá? ¿Y ese? ¿Ah? ¡Bodoque! ¿Qué, qué? Introdujiste una nueva especie a la isla. ¡Los Bodoques! Oh, eh, con permiso, Guachimingo. ¡Bodoque! ¡Bodoque! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Les gustó el video? Increíble como el humano insertó esas especies que no son originarias de ese lugar y los efectos que causó. ¡Qué increíble! ¿Será que esas interacciones pudieron ocasionar esos daños catastróficos en la isla? ¿Se podrá revertir esa situación? ¿Cómo influyó el hombre en todo ese daño que pudo ocasionar en la isla? ¡Es increíble! Complejo el panorama que tienen nuestros vecinos, nuestros compatriotas, aunque estén lejos. Vamos a continuar con las actividades y como yo ya les dije al inicio de la clase, vamos a utilizar el texto de estudio de Ciencias Naturales. Si no lo alcanzó a ir a buscar, puede colocarle pausa al video y lo va a buscar. No hay ningún problema. Y se van a dirigir a la página 66 y 67 que lleva el título de la unidad que yo ya les comenté al inicio de esta presentación. Y vamos a leer. ¿Ya? Así que prestan atención. Ustedes van siguiendo la lectura, leyendo desde su libro o también con el apoyo visual del video. No hay ningún problema. Voy a agrandar acá para que puedan observar mejor. El texto lleva el siguiente título. Bisón americano coloniza extremo sur de Chile. El bisón norteamericano fue introducido en Tierra del Fuego en el año 1934. Hubo mucho tiempo. Por la industria peletera, la cual tras fracasar producto de la aparición de la piel sintética, ocasionó el escape accidental y la liberación masiva de estos animales desde los criaderos al ambiente. Hay una pregunta en la parte superior en una nube de color verde. Dice, ¿Cómo crees que continúa esta noticia? Escribe lo que imaginas. La idea es que ustedes sigan la secuencia. Pueden observar la imagen donde está este bisón y contar o relatar cómo creen ustedes que continúa esta noticia. Después, en la imagen de al frente donde está esta niña conectada al computador, en la nube azul dice, ¿Por qué la llegada del bisón a un lugar distinto al de su origen podría dañar el medio ambiente? Recuerden el video de nuestro amigo Juan Carlos. ¿Cuáles fueron los efectos que ocasionaron al momento de ingresar estas especies que no son nativas en la isla? En la siguiente pregunta, la nube rosada dice, si la introducción de especies altera negativamente el ecosistema, ¿Cómo se podría prevenir estos tipos de intervenciones? Juan Carlos Bodoques y su amigo Guachimingo le recomiendan alternativas para poder mitigar los efectos de estas especies en esa zona. Recuerden el video. Si no lo recuerdan, pueden retroceder este clase de video y volver a verlo. Esas preguntas, yo no voy a entrar a detallar la respuesta porque la idea es que ustedes vayan respondiendo. La próxima semana, próximo miércoles, antes de comenzar mi clase, vamos a hacer la corrección de la actividad de hoy día. Hoy día solamente nos vamos a centrar a identificar ciertos conocimientos previos que ustedes deben conocer para poder introducirnos a lo que es esta unidad número 2, la interacción de los ecosistemas. ¿Estamos ok? Ahora, si no sabe la respuesta, no se frustre. Puede pasar a la siguiente. La idea es hacer el esfuerzo, por supuesto, de tratar de responder, pero no vamos a caer en la frustración si usted no sabe la respuesta. Vamos a seguir avanzando en la página 68. La voy a proyectar yo acá porque viene un segundo texto y que tiene relación con el primero que ustedes avanzaron en la noticia. Dice, ¿de qué manera la introducción de las especies altera los ecosistemas? Lee la noticia y luego responde las preguntas. La invasión de los castores. En 1946, el castor de origen canadiense, Castor canedensis, fue introducido en el sector argentino de Tierra del Fuego. Un total de 25 parejas de castores fueron liberadas cerca del lago Fágnano, desde donde los animales se dispersaron. Las condiciones ambientales resultaron favorables para el castor y dado que no tenía depredadores naturales, la población comenzó a aumentar sin control y pasó al territorio chileno. En toda su zona de distribución, el castor ha causado cambios muy importantes en los ambientes donde se encuentra debido principalmente a sus hábitos de vida acuática y su forma y tipo de alimentación. Los castores construyen sus viviendas sumergidas en el agua y para su elaboración realizan diques o maderas de árboles que además utilizan para su propio consumo. Explica por qué este es un ejemplo de un caso severo de alteración de un ecosistema natural y qué tipo de consecuencias crees que tienen para los seres vivos que allí habitan. En relación a la noticia ustedes tienen que responder esa primera pregunta. La segunda pregunta está en el recuadro de color amarillo dice ¿Existen coincidencias entre la noticia y la que imaginaste para la página 66 y 67? ¿Por qué? Ahí tienen que volver a retomar cómo continuaron ustedes de la historia de la noticia de la página 66 en la pregunta del centro dice si pudieras modificar la noticia que redactaste que redactaste en la página 66 y 67 ¿Qué elementos nuevos incluirías? ¿Cuáles eliminarías? En relación a la historia que ustedes ya escribieron imagina en la siguiente pregunta imagina que en 5 años más te invitan a investigar sobre el castor ¿Qué noticia te gustaría escribir? Los invito a responder después de ver este video y con la información que nos proporcionó nuestro amigo Juan Carlos Podoque en la siguiente página número 69 aparece una imagen en la parte superior donde unos niños están viendo una noticia el titular de la noticia dice sustancia tóxica altera el ecosistema marino que terrible la periodista está hablando y dice según explicaban los científicos a cargo de la investigación esta sustancia tóxica destruye la clorofila compuesto fundamental que los organismos productores necesitan para fabricar su alimento recuerdan cuáles eran los organismos productores chicos lo vimos el año pasado organismos productores será la tierra será el aire o serán las plantas son las plantas muy bien las plantas son productores productores de nuestro oxígeno muy bien en la pregunta que está haciendo la niña en el momento de observar la noticia en la nube amarilla dice ¿cómo puede verse alterado el ecosistema marino de esa zona producto de este tipo de contaminación? en relación a esa pregunta que plantea la niña posteriormente vienen unos cuadros de colores que son los siguientes en la primera pregunta dice formula una respuesta a la pregunta planteada por esta niña ahí ustedes van a responder la pregunta a la niña en el segundo recuadro dice si la cronofila es fundamental para que los organismos productores fabriquen su alimento ¿de qué manera esto podría afectar a los seres vivos que se alimentan de este organismo? tendrá un efecto secundario recuerden como era la organización de una cadena trófica productores consumidor primario consumidor secundario ¿se acuerdan? entonces se verá afectada en relación a ese contenido que nosotros vimos el año pasado tienen que responder esta pregunta ya di una pista así que está fácil y la tercera pregunta dice ¿de qué manera la introducción de especies exóticas y la contaminación alteran las cadenas tróficas presentes en los ecosistemas? esa pregunta está relacionada con la respuesta del medio así que se les va a ser fácil y si no lo recuerdan pueden volver a ojear el cuaderno del año pasado cuando vimos las cadenas tróficas y las interacciones de esta para poder responder vamos a la siguiente página que sería la número 70 ahí le estoy proyectando dice como título ¿qué aprenderás y descubrirás en la unidad? te presentamos las principales metas estrategias estrategias y propósitos de la unidad completa el esquema con una meta que te gustaría lograr a ti las estrategias que emplearías para alcanzarla y el propósito de esta ahí aparecen dos ejemplos de metas donde el primero dice identificar los requerimientos y productos de la fotosíntesis ¿cómo alcanzarla? investigando experimentando elaborando esquemas trabajando en equipo bueno en ese caso no podríamos abordar cómo alcanzarlo por medio del trabajo en equipo pero sí podríamos considerar a la familia o los hermanos para poder ayudarnos en nuestra investigación ¿para qué alcanzarla? para comprender la importancia del proceso fotosintético de la sobrevivencia de los demás seres vivos miren qué interesante en la segunda meta dice representar la transferencia de energía y materia por medio de cadenas y redes alimentarias y analizar los efectos de las actividades humanas sobre estas este contenido lo vamos a volver a retroalimentar es contenido del año pasado pero con un poquito más de profundidad más específico ¿cómo alcanzarla? investigando elaborando esquemas planificando actividades experimentales experimentando realizando proyectos para qué alcanzarla para elaborar la importancia de cuidar proteger los ecosistemas y ahí después viene el espacio asignado como está proyectada la diapositiva mi meta cómo alcanzarla y para qué alcanzarla y ahí deberían describir ustedes la meta que tienen para esta unidad vamos a la siguiente página número 71 donde dice ¿qué aprendizajes de años anteriores crees que te ayudarían a comprender el proceso que realizan las plantas para fabricar su alimento? vamos a ver si lo recuerdan si no no se preocupe en la siguiente pregunta ¿qué te gustaría aprender sobre las alteraciones que se producen en los ecosistemas producto de algunas actividades humanas? ahí ustedes tendrían que seleccionar y pueden tomar como ejemplo las noticias que salieron anteriores si como estrategia en la siguiente pregunta la que está en el centro si como estrategia tuvieras que desarrollar una actividad experimental qué actitudes debería manifestar para lograr resultados significativos y por último mi plan de trabajo elige una de las estrategias para tu meta propuesta en la página 70 diseña un plan de trabajo que te permite llevarla a cabo considera tres pasos en el desarrollo de la estrategia ahora ustedes se preguntarán pucha y la profe no dio ninguna respuesta bueno esa era la idea la idea es que ustedes en el transcurso de estos días puedan avanzar en esta actividad indagatoria de conocimientos previos ahora si hay alguna pregunta que ustedes no sepan la respuesta no importa no hay problema no vayan hacia adelante al contenido de la unidad claro lo más probable es que encuentren la respuesta están pero la idea es identificar estos conocimientos previos que usted debe manejar y que debió haber aprendido en los cursos anteriores en cuarto algunos en quinto por lo tanto sería engañarse solo si no recuerda ahora si usted no recuerda los contenidos estos conocimientos previos por más que hace el intento por más que hace el esfuerzo no se preocupe para eso estoy yo y todos estos temas que abordamos en esta primera actividad indagatoria lo vamos a retomar a medida que vamos avanzando en la unidad así que no se frustre si usted no sabe la respuesta no quiero que caigan en esa frustración y paren y no sigan avanzando eso sí que no, no, no ahora vamos a cambiar las reglas del juego en relación a cómo íbamos trabajando el año el año pasado el semestre pasado chiquillos como pasa el tiempo el semestre pasado y antes de terminar lo que es esta clase de video para poder explicar en qué consistía esta actividad indagatoria todas las semanas y ese es el cambio que yo voy a hacer es que cada semana yo voy a solicitar un reporte o una evidencia del trabajo que usted desarrolló durante esa semana por ejemplo hoy día comenzamos nuestro segundo semestre súper recargados súper motivados y vamos a desarrollar la actividad indagatoria de la unidad número 2 usted va a tener plazo máximo para poder enviar su evidencia por medio de imágenes hasta el martes día antes de la siguiente clase recuerden que nosotros tenemos clases los días miércoles por lo tanto tiene plazo para hasta el próximo martes para poder enviar su evidencia en el caso de que hoy día avance y hoy día se siente solamente ciencias naturales y avance su tarea y la termina hoy no tengo ningún problema de recibirla pero para dejar claro solamente hasta el martes voy a recepcionar esta evidencia en relación a lo que usted va desarrollando esta evidencia puede ser actividades del libro traspasar un ppt o el powerpoint que yo estoy mostrando en el video al cuaderno todas las semanas usted tiene que mostrarme la evidencia que trabajó y avanzó en su contenido tanto en el libro en una guía o en el cuaderno es de esa forma vamos a trabajar ahora no va a haber tanta libertad en relación a eso así que lo ideal es que usted distribuya bien su tiempo usted se le entregó un calendario la semana pasada con información del profesor jefe así que la idea es que vaya avanzando y entregue esta evidencia hasta el martes ¿por qué no la voy a recibir después? porque el día miércoles todas mis actividades van a ir con una corrección por lo tanto si usted me la entrega el miércoles o jueves o los días siguientes no vale la pena recibir este material ya que fácilmente usted pudo haber ocupado la corrección que yo voy a compartir con usted y a sus compañeros para poder responder y no es la idea no es la idea ocupar la corrección la corrección no solamente se va a ocupar para aquellos casos que no pudieron responder una pregunta dos preguntas o retroalimentar aquellas preguntas que quedaron un poquito débiles en su contenido para esa es la finalidad de la corrección así que cada martes usted debe enviar y al tope máximo martes debe enviar la evidencia de que usted está trabajando y haciendo el esfuerzo máximo para poder avanzar en mis clases los métodos para poder enviar la evidencia bueno se va a habilitar en la parte de la plataforma Classroom poder recibir esta evidencia así que no se preocupen si quieren solamente utilizar Classroom voy a habilitar la carpeta para poder recibir esta evidencia correo electrónico por whatsapp imagens nada más que eso ahora si usted le da vergüenza está cuestionado de que justo en esta tarea solamente respondió tres preguntas de todas estas páginas no importa mándelas igual así yo tengo el respaldo y usted también de que hizo el esfuerzo de poder avanzar en realizar esta actividad no me interesa actividades completas que me envíen lo que usted avanzó lo que pudo hacer por su cuenta eso es lo que a mí me interesa registrar ¿se entendió? espero que sí si no tienen dudas con respecto al tema de las evidencias no tengo ningún problema de poder responderlas por interno por medio de los whatsapp sus padres ya conocen mi número así que para poder resolver cualquier duda ahora todos los días miércoles como ya les comenté al inicio de la clase los vamos a ver por medio de clases videos hasta el momento no voy a hacer interacciones online ya que la idea es que este material lo puedan observar todos los compañeros sin ninguna dificultad sin ninguna interrupción del audio de que no le conectó de que no pudieron hacer la participación de que no pude presentar la diapositiva no quiero esas dificultades así que mientras tanto vamos a seguir la modalidad que seguíamos el primer semestre y ojalá que ustedes entiendan ahora antes de terminar expliqué el tema de las evidencias recordar como podemos evitar contagiarnos de este coronavirus algunos países han salido de esta cuarentena y se siguen vuelto a clases pero los rebrotes vuelven así que el panorama es complejo por lo tanto tenemos que cuidarnos específicamente en nuestra comuna de Talca que cada vez están aumentando los casos parece así que como evitamos contagiarnos lavarnos bien las manos recuerden aquí subirse el puño del suéter lavársela muy bien con agua y con jabón como dice Pimpón puede ser cantando pero la idea es que sean 20 segundos entre medio de los dedos las uñas ya muy bien y posteriormente jugarse muy bien las manos sacarse el jabón y secarse en una toalla limpia el lavado frecuente de manos ayuda mucho para poder evitar contagiarnos de coronavirus lo otro la mascarilla ya la mascarilla ahora es obligatoria en lugares públicos supermercados te piden mascarilla en los negocios te piden mascarilla en la calle te solicitan andar con mascarilla así que el uso de la mascarilla es obligatorio recuerden que debe tapar nariz y boca no solamente la boca y por ultimo la ultima recomendacion que a muchos nos da lata y por eso no estamos hoy dia en una sala de clase haciendo esta clase un poco mas entretenida que quizas que este video es el distanciamiento social yo se que cuesta yo se que quieren ver a los amigos salir a jugar a la calle ver a sus familiares tener estas reuniones familiares los fin de semana pero es complejo el panorama y tenemos que cuidarnos así que tenemos que seguir lamentablemente en este distanciamiento social y así cuidamos a nuestros seres queridos en este caso a nuestros abuelitos espero que les haya quedado claro la actividad de esta semana cualquier duda consulta ustedes por medio de whatsapp audio video llamada lo que se le haga mas cómodo para poder resolver sus dudas cuenten con mi apoyo yo se que es complejo estudiar desde la casa en los distractores como el celular el televisor las series en netflix o en amazon en fin son muchos los distractores que pueden tener pero lo importante es tener la actitud y la responsabilidad de poder avanzar ustedes están en un desarrollo cognitivo muy importante en su etapa de vida por lo tanto tienen que continuar trabajando no se queden en la comodidad del sillón cambiando los canales de la televisión para aquellos niños que no avanzaron en la unidad número 1 no les recomiendo avanzar directamente a una unidad 2 chiquillos lo que no supe de ustedes durante estos 5 meses y quizás más no avancen a la unidad 2 no me sirve que se hayan saltado una unidad y que recién se estén conectando para poder trabajar es importante que aborden los contenidos de la unidad número 1 traten de contactarse conmigo para poder ayudarlos y orientarlos y quizás reducir y condensar lo que yo ya compartí con sus compañeros que están al día los invito a motivarse a seguir adelante sé que es complejo pero con ayuda de sus profesores esta tarea este panorama difícil lo vamos a sacar adelante los extraño mucho y cuídense mucho cariños a todos que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles chao chau CHRISTIO Golde��를 en rinco chegou a la